La Fundación Aguardo Lantá para proteger a los burículos del mundo y para que la futura generación pueda mirar lo que nos damos a mirar, pero de una forma más controlada que el burículo no debe estar, pero del mundo. Seguimos a la meta y nos espera que el documentario aquí lo ayuden a nosotros para que nos llegue a la meta. Y si no nos logra que nos meta, tenemos un grupo más grande para suceder. Primeramente, nos buscamos un grupo especial, nos buscamos un grupo de african wild aces que están extintos en el mundo. Hemos logrado ganar el DNA de las razas para sacar el DNA, y el resultado es que nos buscamos un grupo único en el mundo. Nos buscamos extintos y no logra ganar el back. Si nos buscamos un grupo de africancias, nos buscamos un grupo de africancias, y nos buscamos un grupo de africancias. Es un valor agregado para nosotros económicamente y mundialmente más grande. Nos buscamos un grupo de africancias, y nos buscamos un grupo de africancias. ¿Cómo se llama el parque? ¿El parque? No, no, no. El parque de los parques, que es una raza de tipo de barricancias, que es un grupo de africancias. Nos buscamos un grupo de africancias, y nos buscamos un grupo de africancias, y nos buscamos un grupo de africancias. ¿Cuánto es más o menos que no está pasando el riesgo o no está pasando el riesgo? El riesgo es que no está pasando el riesgo, porque tenemos un plan para 2030 para eliminar el turismo. Si es un grupo de africancias, y nos buscamos un grupo de africancias, y nos buscamos un grupo de africancias. ¿Cuánto es más o menos que tenemos la solución? Si es muy importante que tenemos una forma urgente para que nos buscamos un grupo de africancias. Es documentario, papel para su mes, y también dice también, ¿para qué Boricuna viene de la ciudad? Porque Boricuna está con el bombón de envuelto. Hay gente, no es más humano, a crear esa situación que Boricuna viene de la ciudad. Y más cosas que nos han visto, no se puede obligar a un buyback money, pero la cooperación de interpueblos de Buena Ero, claro. ¿Pero es que no puede hacer algo económico para Buena Ero, en el sentido de hacer una atracción turística y mirar el valor de Boricuna en vez de eliminar? Sí, eso es una amistad. Es decir, una fundación está parada atrás. Eso es una 5-3, si tiene que haber también, no tiene poder para stop. También es el plan de eliminación y también es la naturaleza, ¿no se lo que está en el año 2030? Todo Boricuna no está existiendo más en Buena Ero. Entonces, eso es que nos está brinando duro para lograr eso y para dar el valor de Boricuna. Eso es que nos haces un milla de oro. Nosotros tenemos que eliminar su mina de oro. Es imposible, ¿no? Eso no se realiza. Eso no se está buscando de toda manera para realizar.